Pablete eres un cabrón, vaya plantonazo, hijo de puta, pero esta te la guardo, no te preocupes que te la guarde, tranquilito, mira, mira que chica más buena, verás tú, ahora esto es la criálica, oye, perdona, oye, perdona un segundo, mira, que me he perdido, que no, no, no sé, ¿cómo podrías ir a Madrid Centro, sabes? ¿Cómo podría? Pues aquí tienes una parada, no sé, pero yo aquí quiero ir a sol, sí, esta te deja, y aparte me gustaría que hubiera una chica tan guapa como tú, esos fritos que tienes me encantan, no, no, oye, no, 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 vale, oye, no, 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 no me acompañas, no, self, eres tiñito una cervecita, ¿cómo estás grabando? Ya no tengo un polvazo que verás tú, eh. Mira, mira cómo corres. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Se pone nerviosita. Se pone nerviosita, mira que se pone nerviosita. Mira, mira cómo se pone nerviosa. Mira, mira, mira. ¿Cómo espera? Guapa. ¡Hostia! 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 ¡Me cago la puta! ¡Hostia! 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 Hostia. ¡Hostia! ¡Hostia que la ha matado! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! 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 ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pero con corred! ¡Pablo! ¡Pero ya estabas, tío! ¡Hostia que he visto matar a un tío y una tía! ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Que no la he visto, coño, una tía ahí que estaba ahí. Pero lo has visto tú. ¡Pero tú la has visto! No, 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 no la he visto lo he grabado, ¡Hostia! ¡Una tía, hostia que estaba ahí! La parada del autobús. ¿La ha grabado? ¿Que lo he grabado? ¿Que lo he grabado? Mira usted, míralo, 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 una tía coño que estaba ahí en la parada del autobús, una tía murió así con el pelo rizado y un cuchillo ahí, hostia, 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 ¿por qué lo has grabado, coño? ¿Que lo has tenido que grabar? Joder, puto móvil de los cojones, a ver. Gracias.